Música Hijos de Itati Cantoral le hacen bullying le dicen Donald Trump A pesar de que cancelaron la serie de Sylvia Pinal, este no fue motivo para que Itati Cantoral, dejara del todo al personaje Pues al parecer tanto le gustó ser rubia, que ha conservado el estilo Ahora Itati ha confesado que sus hijos le han hecho bullying, y la han comparado con Donald Trump Pues con el rubio de su pelo, sus hijos rápidamente le buscaron algún parentesco Tal comparación solo le provoca risa, pero en las redes sociales también la han criticado Por parecerse a muchas famosas como Charitingo Ico, en lugar de Sylvia Pinal Pues ese tema fue muy hablado, ya que muchas personas no dudaban el talento de Itati como actriz Pero la mayoría del público no la veía como la actriz exacta para ese papel Por tal motivo, la serie desde antes de iniciar dio de que hablar Al final la serie fue cancelada Pero esto no impidió que la actriz, se quedara de rubia por un rato Y Itati dijo, ellos fueron los primeros que me vieron con el cambio de cabello Porque la primera vez el tinte quedó naranja, y como los empecé a regañar por cuestiones de la escuela Me dijeron, ya cálmate Donald Trump, y yo así con cara de estos mendigos Pero, que les decía, si al verme al espejo si me parecía Además confirmo que no lo regaño, pues le ganó la risa, porque la verdad, tenía razón Por último mencionó, ellos están creciendo y les tienes que agarrar la onda En general, son buenos niños Aunque a veces se pasan con sus comentarios y bromas Suscríbete para más videos